Música Hola que tal gente bonita, somos un hijos de banda CERTAO Y queremos desearles a todas las familias del mundo Un feliz año 2023 Muchas gracias a toda la gente Que nos han seguido todo este tiempo Vamos a seguir dando mucha música Y muchas más buenas noches Gracias por apoyarnos en la música Y en todo corazón les deseamos Todos sus amigos de siempre ¡Banda CERTAO! ¡Feliz año nuevo! ¡Eh! ¡Banda CERTAO! Vamos a seguir bailando Hasta no poder ya más Vamos a bailar, vamos a gozar Con la banda Vamos a brincar, vamos a quebrar Sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Con la banda Vamos a brincar, vamos a quebrar Sin parar Y esto es ¡Sí, son para ti, son para ti, la banda!